Tú, 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 te voy a contar una cosa que me hace mucha, 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 mucha ilusión, pero me estoy saltando algo. Ah sí, la intro. ¿Qué pasa? Hoy más que nunca, Artesemers, Artesemers, Artesemers. Bueno, en realidad empieza el vídeo así, pero con el título ya lo sabéis todos, ¿vale? Me he abierto una tienda, la tienda oficial de Tito Gio. Y no es una tienda de estas, de tacitas de youtuber y tal, no, 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 yo para eso no sigo. Yo esto lo hago por... no sé por qué lo sigo haciendo, la verdad, porque no... no. Los que seáis más viejos en el canal, sabéis que yo siempre he hecho cositas de artesanía, en plan de tallas de madera, de cositas, de figuras, de hecho, esto lo hice yo. Y por ahí habrá más cosas que he hecho yo y ahí atrás tengo todo el material de artesanía, toda esta es mi mesa de artesanía, con mi multiherramienta y mi pirógrafo de hace poco nuevo y todo eso. Entonces, venía a deciros que me he abierto mi propia tienda, ¿vale? Yo nunca, o sea, siempre he hecho las cosas cuando me ha venido en ganas. Básicamente me apetecía hacer un arma de cosplay, la hacía. Luego si se vendía, pues vale, que siempre al final se acababa vendiendo todo al cabo del tiempo. Pero oye, y nunca, nunca, nunca he aceptado pedidos, solicitudes. Entonces, muy pocas veces, no digo nunca, porque si es verdad que alguna vez he aceptado alguna solicitud, pero porque me atraía la costiza, la costiza y eso. Pero, por primera vez, y ya pues hasta que me dé la gana. Y nunca pensé que alguien me quisiese comprar algo en plan de solicitudes y tal, hasta que hace relativamente poco, un poco, un año ya por lo menos, empezaron a llenarme varias solicitudes de gente pidiéndome ciertas cositas. Yo pues rechazaba las cositas en el sentido de no hago las cosas por solicitud. Eso ya va a cambiar, ¿vale? Aquí tenéis mi página, en la descripción tenéis un link de mi página. Es una página de una tienda Etsy, ¿vale? Etsy es una, es como AliExpress, pero de gente. O un Amazon, pero que cada comprador es una persona que es un artista que se dedica a hacer cositas de estas. O sea, allí solamente puede estar la gente que hace las cosas a mano, que vende y tal. No son proveedores grandes, que yo sepa. Hay gente que ha triunfado y eso, pero como en todos lados, yo no voy a triunfar tanto. Algo que quiero llegar. Me he abierto la tienda y he colgado ya dos artículos, ¿vale? Calaveras de resina, primer artículo. Calaveras de resina de tres formas distintas. Color negro, color blanco porque son los que tengo. Y hay otra más, ¿vale? Hay otro tipo de calavera más. Y las tengo allí en la tienda. Bueno, no me estoy adelantando mucho. Ese es el primer artículo que puse. Y básicamente, si queréis visitar la tienda, la podéis visitar y tal. Pero lo que podéis hacer es, vayáis a comprar o no, podéis crearos una cuenta y darle a la tienda a seguir. Si le das a la tienda a seguir, pues cada vez que yo suba algo tendréis notificación, etcétera, etcétera. Aunque no compréis, siempre está bonito, hombre, que compartáis las cosas que tenéis nosotros. Y todo el rollo, hombre. No, en serio, podéis crearos una cuenta y está guay. Ya no por seguirme a mí, sino por seguir a varios artistas y tal, que está muy guay las cosas que hace. Hay gente que hace maravillas. Así yo tampoco es que sea nada del otro mundo, o por lo menos nunca valoraré tanto lo que hago. Pero bueno, se hace lo que se puede. Dentro de la tienda tengo un apartado de preguntar por solicitud o solicitud o no me acuerdo cómo era. Lo voy a tener que mirar, me manda cojones. Solicitar pedido personalizado. Vale, básicamente, pues si tengo algo que os guste en la tienda y queréis personalizarlo, pues podéis solicitar para que se os haga algo concreto. Entonces llegamos a un acuerdo, se llega a un precio y yo cuelgo la venta privada con esa persona. De tal manera que le voy a cobrar directamente a esa persona. No hay nadie que pueda comprar eso. Artículos personalizados por si queréis poner algún pirografo feado, alguna frasecita, algo en concreto de lo que haga que ya haya hecho que queráis personalizar con otro dibujo. Muchas cositas que se pueden hacer y bueno, muy bollón. Y el segundo artículo que he subido es esto. Es la primera vez que lo hago pero ha salido de puta madre, ¿vale? Es básicamente pirografiado en madera. Esto es madera. Pirografiado en madera la máscara de Mayoras Mask con bordecito a cuadro que es la primera vez que lo hago y me ha salido muy bien. Y ya le he pillado la técnica. Pero a ver si consigo que... ¿Veis cómo brilla? ¿Veis cómo brilla esta maravilla? Resina de vidrio. Y digo, nenes, tiene una capa de resina de vidrio que esto, esto en la vida va a desaparecer. De la capa tan bonita y preciosa que tiene. Mira cómo brilla, mira. Pues eso. Lo he colocado también. Y lo mismo que tiene este dibujo, se pueden hacer en más tamaños, tamaños A4, tamaños A3, tamaños grandes, sin borde, con borde quemado. Son muchas variables que me pondré a hacer de ahora en adelante con su resina de vidrio para protegerlo. Y muchas cositas, ¿vale? Tengo ahí el pirógrafo, allí tengo silicona para moldes. Voy a ir poquito a poco y simplemente me hace ilusión. Y me he abierto la tienda. Y me gustaría que lo compartieseis y eso, aunque no compréis porque yo entiendo que la mayoría pues no se pueda comprar. Estoy trabajando porque ahora mismo solo tengo puestos envíos en la península española. Pero ya estoy investigando y de aquí a muy pronto le pondré precios para internacionales. No solo a Canarias, sino que voy a habilitar los envíos internacionales. Alemania, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Rusia, donde sea. Voy a habilitar los pedidos a otras internacionales, básicamente. No me voy a enrollar mucho más con eso. Los gastos de envíos serán mayores. Entonces, estoy intentando que sean los más bajos posibles. A ver si puedo sacarme una tarjeita en correo para esto. Pero yo he mirado y he visto que esto, por ejemplo, por 12, algo euros se puede enviar a América Latina. Perfectamente, por 12 euros y pico de gastos de envío. Porque es un paquete pequeñito, se envía con carta certificada, con su número de seguimiento para el comprador, etc. Y nada, ¿cómo he hecho? Tantísimas cosas. Tantísimas cosas. Tantísimas cosas. Pues, se me ha ocurrido que por fin, ya, de las cosas que voy haciendo, las puedo poner en venta en esa tienda, en tener mi propia tienda. Y aparte, aceptar solicitudes y se verán reflejadas en la tienda. Y esa es la vía privada por la que se me puede hablar. Si alguien quisiese algo que yo haya hecho, que quiera, que algo que vaya a hacer, que quiera algo próximamente. Para los interesados, ya, en publicidad, ¿qué coño? Esto, esto, lo voy a intentar hacer en resina. Voy a intentar hacer un molde y voy a intentar multiplicar la cantidad de máscaras de Sora de Halloween que se puedan hacer. Y los voy a poner a la venta, básicamente personalizables también. Aunque me va a llevar un rato, por lo pronto, vendo estas cosas personalizables a más tamaños. También, sin pirografiado, con imágenes, ¿vale? De lo que os guste. Con calidad fotográfica, no sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo exactamente cómo era, pero ya lo tengo todo. Planning. Y voy a hacer unos cuantos apaños de algunas imágenes, de algunas cositas. Y las pondré a la venta para los interesados. Y ya está. No me voy a enrollar más porque me hace mucha ilusión. Pero no me voy a enrollar más. Simplemente quería compartir con vosotros que me he abierto mi propia tienda. Que podéis pedirme cositas allí, si queréis. O comprar algo que ya haya hecho. O simplemente, y estaré muy agradecido con vosotros, compartidla. Simplemente compartidla. O le dais, o creáis la cuenta, le dejas seguir. Compartid la tienda en vuestras redes sociales. Lo que os dé la pena. O darle like al vídeo. Me da igual si lo compartís yo. Me encantaba la live. La live. Así que nada. Hoy más que nunca. Artesamers. Compartidlo, por favor. Niño. Compártame la tienda, niños. Que tengo los oros que me los quitan todas las manos. Niños que me los quitan. Compra rápido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que sea pronto. Porque llevo dos días sin internet. Y tengo que editar de Digimon. La live. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!